El Perú El Perú Que tuvo un amor sincero Que se perdió en el mar Es la novia del pescador Que jamás regresará Y se curará un amor Hasta la eternidad Ella se llama Coral Y encerra un gran misterio Por las tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Y esto va para el San Enrique De Mundo Musical Y a ti te veo gozando Aquí en la fiesta Moviendo la cadera Moviendo, moviendo, gozando Así como tú sabes Morena Ya en el amor Cuando muerto la cosa chica Rayito de luna mi vida Yo te canto con el corazón Rayito de luna mi vida Yo te canto con el corazón Al amor correré y coararé Al amor correré y coararé Al amor correré y coararé, correré y coararé, correré y coararé, correré y coararé Rayito de luna y de amor, yo te canto con el corazón Rayito de luna y de amor, yo te canto con el corazón Al amor correré y coararé, correré y coararé ¡Vamos, vamos, vamos machito! ¡Vamos, vamos, vamos! Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazareno que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato y el lindo pañuelito blanco Yo me hizo de tus cabellos, yo me hizo de tus cabellos Yo me hizo de tus cabellos, Carmen Yo me hizo de tus cabellos Carmen, ay mi negrita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y el lazareno, Carmen Tú y el lazareno Tú y el lazareno, Carmen Tú y el lazareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Y es que no te llevo dentro Y dentro de mi pecho Carmen, a ti y el lazareno A ti y el lazareno, Carmen A ti y el lazareno Y esto va para la contadora Gatti Primera Y esto es el saborcito De los incantables Emisorio Edithier, Edithier, Edithier No duermo pensando De los incantables Emisorio Cada noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Cércate, dame tus besos Cércate, dame tu amor Cércate, dame tus besos Cércate, dame tu amor Cércate, dame tu amor No duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! El corazón ¡Oh, oh, oh! Yo no vengo Sin ver que lo engañaba En tus manos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, over engos Plus, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!